Arranquemos con algo que tiene que ver con mi querido amigo Cartañá, Gabriel, psicólogo argentino, que se metió en un lío. Exactamente, Luis. La información que manejamos es, digamos, la campana de, en este caso, Nair Galarza, que es la joven condenada a cadena perpetua por el homicidio de su pareja. Nair Galarza denuncia a Cartañá que fue contratado como perito de parte en su defensa anterior. ¿Qué queremos decir con esto? Es que, de verdad, te digo, yo muy al tanto no estoy. Esa chica supuestamente mató al novio. Exactamente, esa chica se encuentra privada de libertad por haber asesinado a su pareja. Y manejó una defensa, en el primer caso, digamos, que la hizo terminar privada de libertad, por supuesto, en el que llamaron como perito de parte a Cartañá. Ahora, Nair, lo que hizo fue cambiar su defensa. Y con su defensa actual, lo que cuentan es que Cartañá se habría ofrecido de manera insistente para realizarle esta pericia en aquella primera defensa, para la cual haría tres visitas a la joven, a la cárcel, y le realizaría una batería de 12 test psicológicos. Para evaluar su personalidad. Para evaluar, exactamente, la pericia de parte. Lo que dicen ahora, Nair y su defensa actual, es que, cosa que consta en los registros de la cárcel de mujeres, Cartañá habría realizado solamente dos entrevistas, de las cuales tres habría prometido, de menos de una hora cada una, y que la pericia que envió, según dicen ellos, es básica e incompleta. Eso es lo que lo acusa. La campana de Nair, correcto. Porque yo calculo, mire que no estoy empapado en el tema, que deben haber apelado y deben querer atenuar la sentencia basados en un resultado de un perito. Exacto. En este caso, Gabriel. Cualquier cosa que gane, no. Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con Gabriel, que lo tenemos en línea. Hasta ahí, perfecto. Sí. Hola, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo haces? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás, negrito? Bien, ¿qué pasó? ¿Estabas escuchando lo que veníamos diciendo? Estaba escuchando lo que dije. Dale, corregimos, corregimos si le ramos en algo. Bien, no, no, más que errarlo, ustedes están refiriendo a versiones periodísticas, y voy a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de esas versiones periodísticas. Bien. Es cierto que yo fui perito de parte, es cierto que fui perito de la parte de Nair. A mí me convocan, yo voy, le tomo una pericia a Nair, ¿no es cierto? Entraigo la pericia a los abogados defensores de Nair. Cuando yo entrego el informe, los abogados defensores de aquel entonces, porque Nair cambió tres veces de abogado, los primeros abogados, cuando leen mi informe pericial, lo que me dicen Gabriel, este informe a nosotros no nos estaría sirviendo, porque nosotros la estrategia judicial es alegar que Nair mata a Fernando Pastorizo en el contexto de que Nair es víctima de violencia de género, y tu informe no habla nada de violencia de género, le digo exacto, mi informe no habla nada de violencia de género porque Nair no sufrió violencia de género. Bueno, pero nosotros necesitamos que diga eso. Bueno, ustedes podrán necesitar lo que quieran, pero si no aparece en el informe yo no lo voy a poner. Perfecto. Al punto tal, al punto tal de que la pericia no es entregada en el expediente, porque no le servía a ellos. Bien. Luego ellos contratan a otro, a una psicóloga, ¿no es cierto?, que sí presenta una pericia donde dice que Nair sí sufrió violencia de género. Lo que yo después averiguo es que el aperito que contratan no era psicóloga, vendía flores de va, que era una mujer que no se dedicaba a la psicología, no tenía título ni siquiera. Bueno, eso queda ahí. Ahora lo que están alegando la nueva abogada, que es una abogada muy mediática, que está en muchos medios, hace muchos años, es que yo infringí el secreto profesional entendiendo que Nair fue paciente mía. Yo me he cansado de aclarar que Nair nunca fue paciente mía, Nair fue mi peritada, y en tanto mi peritada, en el concepto de una pericia, de un juicio penal, es todo público. Entonces no existe el secreto profesional en ese ámbito. Por lo tanto, lo que me están alegando es totalmente improcedente. Lo que pasa es que yo creo que la abogada sabe que es improcedente y que no va a llegar a nada, pero mientras tanto ella consigue, ¿no es cierto?, lugares en los medios públicos como lo está consiguiendo. Así que la abogada de ella es inteligente. Estos lugares en los medios públicos y todo esto les sirve para que resurja el caso y también victimizar un poco a quien fue victimaria. Exactamente. Naira Garza está condenada con su presencia firme a 35 años de prisión por haber matado de dos tiros a Fernando Pastorizo, el que era su novio en ese entonces. Ahora, quizás esto, a ver, como dice el famoso dicho, le sale el tiro por la culata. Digo, porque si vos, un tipo profesional con títulos y todo lo que sabemos de vos, hace un peritaje y da de una forma y después aparece alguien que lo único que hace es darte flores de baja y dice otra cosa, esto es cavarse la poza. En realidad no, porque técnicamente a Nair no le puede pasar nada peor de lo que tiene. No le puede aumentar la pena. La abogada, a Nair le importa poco y nada lo que pase porque de 35 para arriba no hay. Hay de 35 para abajo. Entonces cualquier cosa que intente, en la peor situación que puede estar es igual que ahora. Y la abogada lo que consigue es visibilidad pública. Bien. Más de la que tiene, por lo que vos me decís. Más de la que tiene, porque Naira es noticia, haga lo que haga. Naira es tornuda para la derecha y es noticia. Fíjate hasta qué punto. Genera una demanda totalmente imprecedente que no va a tener ningún tipo de fundamento y ya empiezan a llamar de los diferentes medios para que aclare. Mientras tanto, la abogada tiene visibilidad que era lo que estaba buscando. Gabriel, es común, o sea, para nosotros es muy común verte en los medios, verte como columnista, como panelista y demás. Has venido a charlar con nosotros un montón de veces. Pero, siendo así, una persona conocida y también de los medios, ¿es común que vos trabajes, que aceptes ese tipo de trabajos como ser perito de parte? ¿Es parte de tu laburo habitual esto? Yo soy perito del Poder Judicial hace muchísimos años. Yo he tenido muchos casos, ¿no es cierto?, donde he funcionado como perito. Así que sé cuál es el encargo. De hecho, si bien yo, vos sabemos bien que estoy en los medios, mi trabajo principal no es estar en los medios, yo no gano dinero estando en los medios, yo no cobro. Vos me estás haciendo una nota y yo no estoy cobrando nada por ello. Yo trabajo en el ejercicio profesional de mi profesión, vaya la redundancia que es. En mi atención clínica privada, ¿no es cierto?, en mi consultorio, y como perito cuando me ha tocado casos como estos. Ahora, esta jugada... Así que sí, hace muchos años que lo hago. Esta jugada de la defensa, de la nueva defensa, esto que vos nos estás contando, te podría generar un perjuicio a vos, ¿no? Pues si yo soy un televidente... No, ningún perjuicio es que me molesta porque voy a tener que ir a una audiencia y pierdo un rato y probablemente tenga que poner un abogado para porque todo proceso judicial implica un letrado patrocinante, entonces al abogado le tenga que pagar y probablemente gane el juicio, pero al abogado le tenga que pagar yo porque lo más probable es que del otro lado litiguen sin costas, es decir, los padres de Nair, que son parte litigante, se muestren sin recursos para pagar las costas del juicio, más que eso no me genera ningún perjuicio. ¿Vos tenés ahora, en un minuto o dos, tenés una reunión que tiene que ver con esto? No, hoy teníamos no, en un minuto o dos no. En teoría en una hora teníamos la audiencia de mediación que no se va a hacer, pero teníamos una audiencia de mediación citada hoy para las cuatro de la tarde. ¿Por qué no se hace, Gabriel? Porque mi abogado, porque ya se suspendió una vez, porque a mí me llegó la cédula el mismo día que era la audiencia y por cuestiones procesales la cédula notificatoria tenía que llegar por lo menos con 72 horas de anticipación. Claro. Cuando me llega, que esto fue hace 20 días más o menos, cuando me llega la primera cédula yo hablo con la mediadora, Liliana Cotet, que se nombraba a la mediadora, le digo, mirá, me acaba de llegar, me dice, sí, me acabo de dar cuenta que te llegó tarde, lo pasamos para dentro de 20 días y te mando una nueva notificación. Me la mandó en tiempo y forma, el problema es que ayer mi abogado le dio coronavirus, entonces me dijo, mirá, Gabriel, estoy en cama, no estoy para hacer ninguna audiencia, hoy hablé con la mediadora y pasamos la audiencia para... Es una audiencia de mediación, no va a pasar nada, es un trámite prejudicial, más burocrático que otra cosa. Claro, pero no va a haber mediación, de hecho, ¿no? Por más que haya la audiencia, ¿vos estás dispuesto a mediar algo? ¿Cuál sería la mediación? No hay nada que mediar, a pesar no hay nada que mediar, porque si ellos me están queriendo demandar por daños y perjuicios, por haber roto secreto profesional, primero no rompí ningún secreto profesional porque no me embargaba ningún secreto profesional, y segundo, no hay ningún daño, para que vos puedas demandar a alguien por daños y perjuicios tenés que haberle producido un daño a alguien, y yo no le produjo un daño a nadie. Entonces, no hay ni daño ni ruptura de secreto profesional. Gabriel, parecés relajado, seguro, de que lo que va a pasar no va a generarte ningún inconveniente, o bueno, de que lo vas a pasar de la mejor manera posible. ¿Ya te había pasado alguna vez alguna situación así? ¿Ya habías tenido algún inconveniente del estilo? No, porque los otros, yo tenía otros casos sonantes, ¿no es cierto?, donde yo sí era, por ejemplo, yo tengo un caso, no puedo decir de quién se trata, ¿no es cierto?, un caso que fue muy sonado, la persona estaba presa, y va a estar también muchísimos años presa, y yo sí soy su terapeuta, y sobre esa persona yo no puedo ni siquiera nombrarla, mucho menos decir lo que trabajamos en terapia. Ni siquiera puedo decir que es paciente mío, ¿bien?, porque entonces sí estaría rompiendo el secreto profesional, porque él sí es paciente mío, Nahir nunca fue paciente mío, Nahir simplemente fue una persona a la cual yo perité, en el contexto de un juicio penal que es público, entonces todo lo que conlleva el debate de la causa de Nahir, es pública para cualquier persona, por lo tanto no hay secreto profesional en esto, pedirme, secreto profesional en tanto perito, ¿no es cierto?, de una causa pública, es pedirme que haga un trabajo, pero que no lo haga, porque parte de mi trabajo es hacerlo e informarlo, Gabriel, de chusma nomás, esta pregunta es mía, de curioso, ¿en qué contexto sucedió lo que sucedió con esta chica y el novio?, ¿cómo fue? Ellos tenían una relación disfuncional tóxica de cuatro años, y mi supuesto es que Fernando estaba cortando la relación definitivamente, y Nahir no lo soportó, y producto de eso lo mató. Lo que suele ocurrir generalmente en casos de femicidio, hombres que no toleran que las mujeres los dejen y las matan, en este caso lo único que pasó es con el género invertido, pero el proceso fue exactamente el mismo. Bien, y sin, no sé qué se puede o no, que vos podés decir, digo, ¿hay signos de arrepentimiento o de decir, bueno, chau, fue un momento de locura, de parte de ella? Yo, de lo que evalué en su momento de Nahir, lo que te puedo decir es que sí estaba arrepentida, pero no estaba arrepentida, pero no sentía culpa, ¿y cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y la culpa? Cuando vos sentís arrepentimiento y Nahir lo siente, y lo sintió, no sé ahora, porque no la veo hace tres años, es que estaba arrepentida de lo que hizo, ¿pero por qué? Porque lo que hizo le trajo consecuencias, perdió la libertad, no ve a su familia, su familia la pasa mal, ese es el arrepentimiento. La culpa tiene que ver con que lo que hizo estuvo mal, le quité la vida a una persona, y ella no tenía la entidad de culpa, por lo menos en aquel entonces. ¡Guau! ¿Se habrá visto de estos casos muchos, Gabriel? Sí, en general, cuando llegan a estos casos, sí. De hecho, la culpa, en estos casos así, es la minoría, los que sienten culpa son la minoría. Todos sienten arrepentimiento, pero culpa poco. Ahora, pero yo quiero, a ver si me logro hacer entender, llegar al momento, ¿no? Ese momento, el momento donde ella toma un arma y mata al novio de dos, tres, no sé cuántos balazos. Ese momento, es un momento, porque es un momento, fue a sangre fría, fue un momento de... ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Se da cuenta que le está quitando la vida a alguien? No, no toma entidad, no, no toma entidad. Lo que esa persona está haciendo es, en ese momento, la gente que hace esto, lo que está haciendo es evitando un sufrimiento ellos. Entonces, hacen eso no por placer. Esto no son crímenes por placer. Son crímenes para evitar el sufrimiento que conlleva la pérdida del ser amado. ¿Y después se dan cuenta...? De hecho, hay un mensaje, hay un mensaje que Nair escribe, ¿no es cierto?, después del homicidio, donde dice, ahora vamos a estar juntos para siempre. ¿Pero ella pensaba suicidarse? No, pero ella, al matarlo, evita que la deje. Serás mío, no serás de ningún otro, ¿no? Esa lógica que decía vos para el otro género, ¿no? Es lo mismo. Si no estás conmigo, no estás con nadie. Qué cabecita. Claro, Paco. Qué tremendo. Bueno, Gabriel, un placer, como siempre. Escuchame, Luis. ¿Qué? Pará, pará, pará. Vamos a ver lo importante. Vamos a ver lo importante. ¿Qué querés? ¿La pintura? ¿Cuántos años cumplí? 53. 53, todo un pendejo. Escuchame, tu mujer es mucho más joven que vos. ¿Hiciste la pintura? Te la tengo que mandar. Te voy a mandar una foto. ¿Hiciste? Mandame la foto de la pintura. Te mando la foto. Mandame la foto de la pintura con ustedes al lado. Te está exaltando, eh. Jorge, me la está bebiendo. Yo quiero la foto de esa pintura. Te voy a mandar la... Un día te... Un día te mando la foto de la pintura. Ya te vale, eh. Sí. Y ya no te doy otra nota. Ya mi mujer estuvo divulgando cosas hoy de mañana que estaba... Maravillosas. Cosas maravillosas. En otro programa, ya vos te iba a mandar la pintura y ya va, 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 va. La próxima vez que me llames yo quiero salir telefónicamente en Coaxil con tu mujer. Quiero preguntarle un par de cosas de vos. Ah, qué lindo. Qué buena idea. Vamos a hacer terapia de pareja. Está muy bueno la guerra ahí. Pará, la última. Pará, la penúltima. Tu abogado, ¿tuviste en contacto con tu abogado? ¿Cuánto hace? Esta mañana. Que me dijo que tenía que hablar de... No, pero en persona. Pero contacto de persona. O sea, persona físico. No, 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 no. Él está en Luján, yo estoy en Ramos. Hablamos por vía Zoom. Está, buenísimo. Entonces, nos quedamos tranquilos. No, no lo veo de hace dos años, por lo menos. Nos quedamos tranquilos. Gabriel, te mando un abrazo gigante, loco. Un abrazo, chicos. Saludos y ya me verán por allá de nuevo. ¿Cómo no? Sí, señor. Abrazo. El aplauso para Gabriel. Cartagena, un amigazo y clarísimo, ¿no? Siempre yo cuando lo escucho me quedan las cosas tan claras. Así que, bueno. Qué caso, ¿eh? Qué caso este. Ha sonado muy bien. Yo por eso le pregunté ese detalle porque es increíble, ¿no? Porque uno lo puede no justificar, pero lo puede llegar a entender en un momento de locura que alguien... A ver, un reloj, más a un novio, un marido, una pareja. Hay una parte del relato que tiene que ver con el arma, con el papá de ella que la policía. Y ella se transformó, en estos años que lleva presa, en una especie de personaje también en la cárcel. Ha tenido varios escándalos. Es joven, ¿no? Es joven. 22 años. Otro es una niña. 22 años. 22 años. 22, sí, sí. Cuando lo mató tenía 19. 19, sí. Ay, pojo. Exactamente. Y tuvo varios líos y también ha sido mediática después de estar presa también, ¿no? No solamente por la historia de su crimen. Y él tendría 20 años. Sí, no, un gurilo, ¿eh? Bueno, un pibe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Qué tremendo.